A él, tú le prometiste y me darías hasta el final Hoy, tú ya te has ido y no has podido regresar Sé cuál fue el motivo, el que te hizo Regresar Si juntos estábamos en la iglesia Le cantábamos signos a nuestro Señor Yo recuerdo cuando tú me decías Que llegarías a la meta Y esas son cosas que nunca podrás olvidar Las llevarás contigo, las llevarás contigo Toda la vida Regresa Jesús, aquí te espera Nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Que Dios te espera Yo recuerdo cuando tú me decías Que llegarías a la meta divina Esas son cosas que nunca podrás olvidar Las llevarás contigo, las llevarás contigo Toda la vida Regresa Jesús, aquí te espera Nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino No hay victoria sin antes llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará No hay victoria sin antes llorar Sé que es un fin de la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un aprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios Dios está Está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Si no te has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Yo no entiendo por qué Porque quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Que ya no quieres continuar Que ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz No hallarás la paz No hallarás la paz Y si te vas Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo Fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás Aquí en adelante No me cauce molestia Porque traigo en mi cuerpo Las marcas del Señor Jesucristo Sé yo que Cristo A mí me ha dado Es un sello que Cristo Me ha dado el Espíritu Santo Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Me siento cada día cautivo A tu voluntad Soy preso de ti Soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti ¡Suscríbete! Con Cristo estoy ya crucificado y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía lo vivía en el mundo Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en tu amor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve por favor Vuelve por favor Vuelve a tu hogar Vuelve por favor Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor ¡Vuelve! Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar ¡Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar! ¡Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar! ¡Haremos fiesta! ¡Haremos fiesta! ¡Por tu regreso! Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor ¡Vuelve! ¡Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar! ¡Vuelve, por favor! 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 ¡Vuelve, por favor!